Entonces, bueno, esas cosas a mí me parecen que están de más. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Luciana Fuster responde fuerte a Flavia Laos. ¿O de quién estaría enamorada? O recordarle que hay códigos. Todos nos equivocamos. Luciana Fuster respondió a las explosivas declaraciones de Flavia Laos. ¿Quién le recordó que hay códigos de amistad? En referencia a un eventual romance entre ella y su expareja, Patricio Parodi. Entonces, bueno, esas cosas a mí me parecen que están de más. Ahorita estoy tranquila y como siempre digo, ¿no? Las verdades son cuando uno las cuenta, no cuando el resto quiere interpretar lo que sea. Entonces, estoy tranquila. Sobre su apasionado beso con Patricio Parodi, esto fue lo que respondió Luciana Fuster. Tras ser vistos juntos en el auto del guerrero y protagonizar un beso en la academia, pero... Es complicado, es mucha presión. O sea, no es que estábamos los dos solos en el resto. No, estaban las cuatro personas de producción. Y es complicado, ¿no? Porque no soy actriz. Como se recuerda, Flavia Laos dijo no creer que su amiga, la integrante de Estos Guerra, tenga un romance con Patricio Parodi. Te ha dicho que hay códigos, entonces también hay que creerle, ¿no? Flavia ha declarado que hay códigos entre amigas y que duda que haya un acercamiento entre Pato y Luciana. Uno puede ser que en algún momento le pase algo. Todos somos humanos, todos nos equivocamos y uno va aprendiendo, ¿no? De eso se trata la vida. Uno no nace sabiendo, uno no tiene un manual. Simplemente te pasa y ya. Aunque Luciana se esmera por negar que no hay ninguna relación con Pato, esto dijo sobre los famosos códigos de amistad. ¿Estás preparada para iniciar una relación? Me llevo con Patricio. Y como te digo, si yo tengo algo que decir, lo voy a decir. Si yo tengo una relación con alguien, la voy a decir cuando yo quiera decirlo. Realmente no existe nada, solamente son amigos. Y sobre todo etiquetar a la gente, ¿no? Etiquetar, insultar, atacar cuando no conoces la verdad, cuando no conoces la realidad y cuando no sabes lo que pasa detrás de una pantalla. ¡Ay, se inventa la gente en verdad! ¿Pero nosotros no ves que somos amigos? Claro, porque en nuestro propio programa nos vinculan juntos también. Ahora también los de programa Espectáculos. Ahora y nosotros en el programa hasta nos dedicamos canciones, cantamos, chapamos, ¿se gustó? Pero no. La culpa lo tienen los programas. ¿Y ustedes qué opinan ante estas fuertes declaraciones? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.